Hola que tal, hoy mostraremos como medir el desgaste de la cadena con esta herramienta de Partool, es el modelo CC2. Que en México tiene un costo aproximado de 590 pesos, alrededor de 29,5 dólares. Esta herramienta es muy fácil de usar y muy precisa, tiene un abanico con medida desde 0 hasta 1. Tiene una etiqueta que indica que si la cadena mide de 0.25 a 0.5 significa que es nueva, o está en buen estado. Pero si la cadena mide 0.75 significa que es hora de sustituirla antes de que desgaste platos y piñones. Y si la cadena llega a medir 1, seguramente ya desgastó el resto de la transmisión y posiblemente también habría que sustituirla. Hagamos un ejemplo, este fragmento de cadena, está desgastado. Primero ponemos el abanico en 0. Ahora pondremos el pin, que está fijo dentro de cualquier eslabón externo de la cadena. El otro pin entrará en un eslabón interno. Enseguida empujaremos hacia abajo el abanico hasta que oponga resistencia. Este nos indicará por medio del visor, la medida de la cadena. Como podemos ver, esta cadena está desgastada, puesto que llegó al 1. Esta cadena desgastó parte de los piñones del cassette. Para evitar que la cadena nos desgaste partes costosas de la transmisión, es importante mantenerla limpia y revisar cada determinado tiempo su desgaste. Si nuestra cadena está nueva o en buen estado, nos medirá 0.25 o 0.50. Es recomendable, cuidar nuestra transmisión, y darle el mantenimiento correcto, cada que sea necesario, para evitar, llegar a desgastes, en los que tengamos que, gastar mucho dinero, porque sea necesario reemplazar partes que son más costosas que la cadena. Por ahora eso es todo, no olvides suscribirte, si te gustó darle like, y comparte con quien creas que debas el mantenimiento a su bicicleta.